Entraron dos chicos armados, uno, a pedir la plata a la caja, se le da la plata a la caja y no sé por qué uno de los chicos agarra, una de las chicas la agarra de atrás y queriendo se la llevar como para adentro pensando que había más plata o pidiéndole más plata porque le decía, dame más, dame más, yo sé que hay más, no sé qué y le dijo, no, no tenemos más, arrancamos recién aparte, pagamos, no sé qué la otra chica donde ve que pasa esto, es ahí donde lo agarra y lo arrastra y se lo lleva al sector de fiambrería dándole vuelta a la ropa como para agarrarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces el compañero, ahí es donde empieza a cargar el arma y dispara y no sale la bala sino que cae para atrás, la segunda vez cae para atrás y después le da el disparo al techo que creo que, bueno, no les quiso hacer daño a la chica porque si no en vez del techo hubiese apuntado alguna de esas o capaz que porque una de las chicas estaba con el compañero entonces no sabía a quién disparar Por suerte no pasó nada, por suerte no pasó nada porque es el sexto robo y ya me veo como que me estoy acostumando a decir por suerte no pasó nada ¿En un momento se ve que forcejean con las chicas? ¿Lograron herir, las lastimaron, las lesionaron? No, no, porque si vos ves la chica, una de las chicas lo arrastró y lo agarró y lo agarraron de la ropa y poniéndole la ropa arriba de la cabeza todo, listo, lo dejó en defenso y lo suelta porque sale el disparo y escuchan el impacto porque anteriormente cargando el arma y que se caigan las balas apuntando y tirando y que no salían, no sintieron nada cuando escuchan el impacto se dan cuenta que ahí fue un disparo y ahí lo sueltan y se pueden escapar los dos pero en realidad lo forcejean porque uno de ellos agarra a una de las chicas porque la pata ya se la habían dado, se forcejea por eso, por eso es la pelea esta con la chica otra vez la chica ve que se van los dos, con una entonces la otra agarra el termo que es lo primero que puede haber acá para sacarle, se ayudaron entre ellas las chicas corajudas, valientes igual de todas maneras les dije que no lo vuelva a pasar porque realmente lo que no quiero es que pase algo como pasó tantas veces acá en Bahía con los comerciantes ¿Estiman que eran chicos del barrio? No, porque no, no, no los reconocieron de acá, clientes del barrio deben ser porque no andaban en moto ni en auto, se fueron corriendo pero no eran clientes nuestros porque nosotros acá los conocés a todos por nombre o acá los ubicás a todos y ya te digo no eran nuestros clientes pero si deben ser chicos de la zona